Y hoy yo voy a enseñar cómo hacer una receta perfecta de buttercream. Hola, yo soy Lucas Juvelli, soy un profesor especializado en decoración artística de pasteles. Y hoy yo voy a enseñar una receta que sirve para rellenar sus pasteles, sirve para hacer cobertura también, para hacer la pre-cobertura antes de usted poner el fondant. Yo voy a enseñar cómo hacer un buttercream de creme suizo, con merengue suizo. Hay varias recetas de buttercream con varios procesos, pero hoy yo voy a enseñar esto con varios tips. Entonces, para empezar, vamos a utilizar 160, vamos a poner en un bol, 160 gramos de claros de huevo y 160 gramos de azúcar refinada. Mira, es importante que usted elija el azúcar, la mantequilla, todo lo que yo voy a utilizar acá, siempre el más blanco posible, sí, porque todo eso va a, después va a dar un color más amarillito para su buttercream o más clarito, sí. Entonces, voy a llevar las claras de huevo con el azúcar para un baño maría y vamos a mezclar siempre con el fué, si no se puede parar de mezclar, porque si no vas a cocinar las claras, entonces vamos a mezclar siempre hasta llegar a 70 grados. Si usted no tiene el temómetro para saber cuándo llegó a 70 grados, usted puede poner el fué adentro y así pasar la crema, la clara de huevo en los dedos, entre los dedos, para mirar si no hay ningún granito de azúcar. Si el azúcar se derritió todo, está perfecto. Vamos a llevar esta mezcla de claras y azúcar a una batidora y vamos a batir hasta que enfríe y que se forme un merengue muy firme. Y después de eso, vamos a agregar 360 gramos de manteca o mantequilla, sí, que en temperatura ambiente, en el punto pomada, sí. Entonces, vamos a agregar despacio en el merengue y vamos a batir hasta obtener nuestro buttercream. El buttercream se queda siempre un poquito amarillito, como yo hablé. Entonces, si usted quiere un color blanco, por ejemplo, tiene que poner un poco de colorante blanco para que así él se quede más blanco. Un chip que yo voy a quedar es así. A veces, en este momento que usted agregó la mantequilla, que se empieza a como separar las claras de la mantequilla, sí. Como si la mezcla no está bien, sí, se queda separada. Entonces, sí, pasar eso con vos, no te preocupes. Solamente continúe ahí batiendo en la batidora que él va a mezclar todo y va a volver a formar una crema, sí. Entonces, eso es un chip que yo te doy. Esta crema, como yo dije, usted puede colorear con colorantes, puede poner en la duya, puede hacer flores, puede hacer como precobertura. Es una crema muy utilizada en la repostería, sí. Entonces, acá yo voy a hacer con una duya. Voy a utilizar acá en la manga pastelera para usted mirar cómo se hace acá, cómo se queda marcada las duyas, todo el trabajo acá usted puede hacer. Y después acá yo voy a utilizar acá para poner arriba de un cupcake, sí. Incluso este cupcake es un cupcake red velvet que yo enseñé ya acá en mi canal. Si usted quiere aprender, clique acá arriba en el canal porque por ahí vas a aprender a hacer esta receta de cupcakes, sí. Voy a hacer acá como un conito arriba de cupcake y voy a decorar una cereza. Esta cobertura, como yo dije, es muy versátil y hay otras recetas también de buttercream, sí. Si usted quiere aprender otras recetas, entonces me deje un mensaje ahí abajo y usted también puede me seguir en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, repostería con Lucas Fiubechi.